Hola, hola, bienvenido a mi canal, yo soy Aloro Parra y esto es, publica tu libro en Amazon. Y hoy quiero presentarles una entrevista que le hice a Vanessa Cárdenas, mentora cuántica y emocional. Ella fue Miss Venezuela Mundo en el año 2000 y recientemente publicó con Ediciones de La Parra su libro Vivo para Ser Libre, una guía efectiva para que tus emociones vibren con tus deseos, de venta en Amazon. Veamos entonces la entrevista. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por este espacio y saludos a todos. Bueno, ante todo queremos saber un poco qué te llevó a escribir tu nuevo libro, el cual está en Amazon y háblanos un poquito sobre esa experiencia. Bueno, yo soy escritora desde hace muchos años, sin embargo, no había como llegado a sentarme a hacer el libro. Yo hice mi carrera en lenguajes y estudios socioculturales, entonces eso me llevó a investigar mucho, a leer mucho, a estudiar muchísimo. Y un día agarré y empecé a escribir. Y durante todo este tiempo recopilé información hasta que en pandemia dije voy a aprovechar estos meses aquí encerrada y voy a sacar mi libro. Y así fue como terminé. Y gracias a ti que me diste una mano y un soporte para poder publicar. Todo este proceso ha sido de sanación interna. Realmente estaba buscando un camino, un camino para transformarme. Durante muchos años estuve deprimida, no eran depresiones muy bajas, pero sí eran picos de subida, de embajada que no me dejaban mantenerme emocionalmente estable. Entonces me dejaba llevar por el que dirán y era como que seguía el rebaño. No tenía como una confianza en mí misma y no sabía para qué había venido a este mundo. Entonces un día dije, ya va, hace dos años dije, Vanessa, Vanessa, ¿qué quieres hacer tú? O sea, primero sanarme. Entonces luego hacer algo por el mundo, porque esa carrera mía de socioculturales es como tú a través de la lengua puedes crear una mejor sociedad. Entonces a raíz de eso empecé a trabajar muchísimo en mí. Creé un método de todos los estudios que he tenido. Yo soy magíster en Strategy Management y hice un MBA. He estudiado mucho sobre temas de crecimiento interno. Y tengo papás que son astrólogos, cabalistas, esotéricos, místicos. Entonces todo eso como que lo llevaba en la sangre. Y de repente salió vivo para ser libre. Y creé una guía para que tus emociones vibren con tus deseos, utilizando el mundo cuántico, poniéndolo dentro de ti, sabiéndolo cómo manifestar en tus deseos. Y estudiando también la neurociencia y la epigenética como fuentes principales para poder manejar y gestionar nuestras emociones. Mira, eso es muy interesante, Vanessa. Y háblanos un poquito entonces sobre el nombre del libro, el nombre de Vivo para Ser Libre. Eso es una, además del libro, es una organización. ¿Qué es lo que has hecho con eso? Y ¿cuál ha sido la satisfacción de recopilar todas tus enseñanzas en un solo libro? Y los beneficios que esto le ha dado a tus seguidores. Bueno, a raíz de eso empecé a enseñar el método que me había funcionado a mí. Y hoy llevo más de 120 casos de éxito. Tengo una academia online. Todo se llama Vivo para Ser Libre. Tengo el Instagram con el mismo nombre y el grupo de Facebook también. Entonces me he dedicado a llevar esto a las personas, tanto hombres como chicas, para poder ayudarles en su proceso de transformación y sanación y conexión cuántica para manifestar sus deseos. Yo ayudo a la gente a hacer un cambio radical emocional para que vivan en libertad, abundancia y felicidad sin perder más su tiempo en lo que no les gusta de sí mismos. Yo perdí muchos años enfocada en lo que no era. Por eso es que yo con estas técnicas les enseño cómo enfocarse en lo que es reprogramar el subconsciente porque de ahí viene toda esa información que hemos adquirido desde siempre. Reprogramar nuestros genes porque esa información celular también es importante para este proceso de sanación. Meditar. Les enseño a cómo comer sano porque también soy chef vegetariana graduada como cocinera internacional. Entonces agarré toda mi experiencia y la puse en un método muy sencillo de 16 horas donde la persona logra un cambio drástico. Y lo pueden ver en mi Instagram y en mi canal de YouTube como Vanessa Cárdenas están todos los testimonios de mis alumnos. Entonces este libro viene con un proceso muy bonito porque hablamos de muchos temas del ser. Entonces, por ejemplo, tienes el origen y el proceso del cambio interior, la evolución hacia el ego infinito, los siete principios de la creación que los enseño, los siete principios de la manifestación, porque son principios donde el universo se ha creado con esos principios. Entonces nosotros sabemos, lo podemos aplicar a nuestra vida y así podemos empezar a manifestar. La vida es un reflejo de pensamientos y emociones, la realización de nuestro nuevo yo, resultados del empoderamiento a partir de la práctica, el espíritu y el cuerpo. Cuando uno está preparado, esto aparece, la necesidad de transmutar el sexo, el poder de la meditación, conexión con tu intuición y tienes opciones para crear tu realidad. De eso se compone el libro. Qué bueno, y las personas que quieran ver este libro lo pueden conseguir en Amazon. Vamos a poner, a colocar el link abajo para que las personas que estén interesadas puedan comprarlo. Y háblanos un poquito más entonces cómo te pueden contactar las personas que estén interesadas en aprender esta técnica de 16 horas y beneficiarte de tus lives. Porque también he visto que haces Instagram Live, estás en Facebook, estás en las redes y tienes bastante actividad. ¿Cómo hace la gente entonces para entrar en contacto contigo y con tus enseñanzas? Ok. Ustedes se van a mi Instagram, vivo para ser libre. Y ahí en el perfil encuentran el link, un link tree Vanessa Cárdenas Mentora. Ahí está toda la información y tengo un entrenamiento gratuito donde puedes hacerlo de 10 minutos, que te va a ayudar muchísimo y de ahí puedes agendar una llamada gratuita también y podemos conversar para ver cómo yo te puedo ayudar. Ahí tengo mis datos de WhatsApp, tengo mi grupo de Facebook, tengo toda mi información, la encuentras en ese link tree. Entonces me vas a dar, por favor, todos esos links para colocarlos en la descripción del video para que aquellas personas interesadas. ¿Y qué recomendación le puedes dar a alguien que esté pasando quizás por un momento difícil o que tiene la intención de escribir un libro, no sabe que a través del acto de la escritura tú puedes hacer una catarsis, un drenaje y solucionar muchas cosas en tu vida? ¿Qué le recomendarías tú a esa persona que quiere escribir un libro y aún no se decide? Ok. Uno es hacer consciente qué quiere hacer, ¿no? Es como tener un enfoque claro. Decidir, ok, quiero escribir este libro para esto. Entonces, ok. Dos, sentarse a escribir. Ok, tienes que tomar acción. Si no tomas acción, se quedan en el aire. Así sea que tú digas, no, será que este párrafo no me va a salir bien, no sé qué, no. Tú te sientas y escribes. Y así empiezas. Y te dejas llevar. Entonces, siempre agarra una hora, genera un hábito. Tenemos que generar hábitos saludables, ¿ok? Y genera un hábito, ya sea en la mañana y en la noche, aunque sea de una hora, para que tú escribas. Y habla de ti, de tu experiencia. Porque cada uno, y eso es lo que nosotros hacemos con Vivo para ser libre, yo les descubro a cada uno sus dones, ¿sí? Y cómo encaminarlos hacia su misión de vida. Entonces, esos dones son únicos. Tú eres un ser único, todos somos un ser único. Entonces, puedes hablar de tu experiencia, que eso te hace un experto, y a raíz de ahí, sanar a otras personas. Muy bien, muy buen consejo. Y, bueno, lo que puedo hacer es felicitarte y desearte el mejor de los éxitos. Creo que ya las personas, con los datos que les has dado y los enlaces que vamos a incluir aquí en la descripción, podrán ponerse en contacto contigo y seguramente podrán beneficiarse de toda esa sabiduría que tú manejas. Tengo entendido que ya llevas años estudiando tanto psicología como esoterismo, como misticismo, metafísica. Has hecho un estudio de diferentes áreas y has hecho como una especie de compendio donde has unificado esta sabiduría para beneficiar al ser humano, ¿no? No, y ¿sabes qué? Lo he llevado a la práctica a partir de mi experiencia. Entonces, eso de poder decir que esto sí funciona, si lo haces como debe ser y te comprometes primero contigo mismo para hacer ese cambio, porque de ahí viene todo, el compromiso con uno, de ser mi mejor versión, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese trabajo, yo lo llevo a la práctica, veo que sí funciona, me trae unos resultados magníficos. Entonces, las personas que ya lo han hecho también empiezan a sanar, empiezan a crear esa realidad y es hermoso, es un proceso mágico. Yo siempre hablo de esa magia interna que tiene cada uno que está como despertada, que está por despertar, pero esa es tu alma que te está hablando, que te toca la puerta y te dice, hey, busca ayuda porque no puedes seguir así. Y eso, todos llegamos a eso en algún momento de la vida. Y si tú eres joven, puedes hacerlo mejor. Imagínate que tú puedes hacer este cambio a los 21 años, a los 23 años. ¡Guau! Tu vida sería súper exitosa a los 3 años, o sea, a los 27, ¿no? No tienes que esperar mucho tiempo para hacer lo que tú viniste a hacer. Sí, haces el trabajo como es. Muy bien. Entonces, bueno, una última pregunta casi obligatoria. Vanessa Cárdenas vive para ser libre. Sí, totalmente. Cada minuto, cada segundo de mi vida, me trabajo. Siempre. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Gracias por esta entrevista y estoy seguro que te va a ir muy bien. ¿Algo más que quieras decirle a los oyentes? Bueno, me pueden contactar y con mucho gusto hacemos esa llamada gratis. También comentarles que todos tenemos las capacidades de hacer cambios por nuestro mismo cerebro, la neuroplasticidad. Podemos desarrollar nuevos hábitos que en tres semanas estamos haciendo la transformación. Así que, si se puede, yo puedo, mentalidad positiva, energía elevada y para adelante. Si piensas publicar un libro en Amazon y requieres de algún tipo de servicio editorial o asesoría, no dudes en consultarme a través de mi sitio web, edicionesdelaparra.com Si te gustó este video, dale like aquí abajo y suscríbete a este canal para que seas notificado cada vez que saquemos nuevos videos.